Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gracia. Es el don de entendimiento, hablando del sacramento de la confirmación, nos dice el Papa que nos da siete dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor del Señor y fortaleza. Y bien, en la charla anterior hemos hablado de la sabiduría, que es el don con que el que alzando el entendimiento de estas cosas terrenes se caducan, contemplamos las eternas, a saber, la eterna verdad que es Dios, amándolo y deleitándonos en Él. Y bien, la sabiduría nos da, dijimos, luz y amor y perfecciona todas las virtudes y especialmente perfecciona la caridad, el amor divino. Entonces, hoy vamos a ver este don del entendimiento. Se distingue el entendimiento del don de la ciencia en que el objeto de este es más extenso. En vez de limitarse a las cosas criadas, se extiende a todas las verdades reveladas. Entonces, el don del entendimiento se extiende a todas las verdades reveladas. Además, su mirada es más penetrante, penetra. Intus legere, leer en el interior de las cosas, en el íntimo sentido, de las verdades reveladas. Es cierto que no nos da el entender los misterios, pero nos hace ver que, a pesar de ser oscuros, son creíbles y que se avienen bien entre sí y con todo lo noble de la razón humana. De esta manera, confirma los motivos de credibilidad. Puede ser, pues, definirse, el don del entendimiento es un don que, por la acción iluminadora del Espíritu Santo, nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas. Por la acción iluminadora del Espíritu Santo de Dios, nos da una penetrante intuición de las verdades reveladas, pero sin declararnos el misterio. Así entenderemos mejor cómo obra en el alma. El padre Antonio Royamarín, en su maravilloso libro, llamado El Espíritu Santo y sus dones, da la explicación siguiente. El don del entendimiento es un hábito, una disposición del alma sobrenatural, infundido por Dios con la gracia sacrificante, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para, se hace apta para una penetrante intuición de las cosas reveladas y aún de las naturales, en orden al fin último sobrenatural. Veamos ahora un poco los efectos, los vicios opuestos a este don y medios para fomentarlo en nuestras almas. El padre Adolfo Tanqueray, en su compendio de teología ascética y mística, dice, el don del entendimiento produce en nosotros tres efectos principales, nos hace penetrar en el interior de las verdades reveladas de seis diferentes modos, dice santo Tomás de Aquino, nos manifiesta la sustancia oculta bajo los accidentes, nos explica el sentido de las palabras oculto bajo de la letra, manifiesta el misterioso significado de los signos sensibles, nos hace ver por debajo de las apariencias las realidades espirituales, ayudados por él, vemos los efectos contenidos en la causa, y con él, por último, vemos la causa en los efectos. Veamos un poco esto. Entonces nos hace, hace penetrar en el interior de las verdades reveladas, de seis diferentes maneras, dice santo Tomás de Aquino, santo Tomás de Aquino, que es el más grande de los teólogos católicos de todos los siglos, en su Suma Teológica Segunda Segunda y Cuestión 8, Artículo 1. Bien, Dios nos manifiesta, dice, la sustancia oculta bajo los accidentes, por eso decía el aldeano, aquel de quien cuenta con la de Ars, yo lo veo y él me ve, entonces nos hace ver la sustancia bajo los accidentes, por ejemplo, el muro sería la sustancia, para que entendamos algo, y la pintura será accidente, ¿no? Nos explica el sentido de las palabras oculto bajo de la letra, así hizo el Señor con los discípulos de Emmaus, cuando les descubrió el sentido de las profecías, y cuántas veces el Espíritu Santo no da a entender, nos da a entender a las almas de vida interior, el sentido profundo de este o aquello pasaje de la Sagrada Escritura, entonces ilumina la mente para entender el sentido, y por eso los santos padres de la Iglesia explicaron de una manera tan bella, tan hermosa, tan profunda, la Sagrada Escritura, nos da, nos explica el sentido de las palabras oculto bajo de la letra, pobres protestantes que no entienden nada, ni fe tienen sobrenatural, y pretenden interpretar Biblia, escudrinar Biblia, como dicen. Tercero, manifiesta el misterioso significado de los signos sensibles, y así San Pablo nos hace ver el bautismo, el de inmersión, el símbolo de nuestra muerte al pecado, de nuestra sepultura y resurrección espiritual con Cristo. Hubo tiempo, en los primeros siglos, especialmente después de la paz de la Iglesia dada por Constantino, en 312 y siguientes, habían hecho maravillosos bautisterios, y donde bautizaban la gente, los ponían en la piscina, y bien, ponían la cabeza debajo del agua, diciendo, yo tengo el nombre del Padre, la salatada del agua, y después, otra vez, debajo del agua, y del Hijo, la levantaban, y del Espíritu Santo. Entonces, así San Pablo dice, hace ver, en el bautismo, de inmersión, el símbolo de nuestra muerte al pecado, sepultura, y resurrección. Nos hace ver, debajo de las apariencias, las realidades espirituales, mostrándonos, por ejemplo, el obrero de Nazaret, al creador del mundo, Dios encarnado. Ayudados por Él, vemos los efectos contenidos, en la causa, por ejemplo, en la sangre de Jesús, derramada en el Calvario, vemos, la purificación de nuestra alma, en nuestra reconciliación con Dios. En el costado abierto de Cristo, vemos el nacimiento de la iglesia, y el origen de los sacramentos. Y finalmente, con Él, por último, vemos la causa, en los efectos, como los acontecimientos externos, vemos, en los acontecimientos externos, vemos la acción, de la providencia, de Dios. También nos manifiestan, las verdades reveladas, con tal claridad, que sin darnos las a conocer, en su esencia, nos confirma más y más, en nuestra fe. En un lado más elevado, nos lleva a contemplar a Dios, mas no por medio, de una intuición positiva, inmediata, de la esencia divina, sino mostrándonos, como no es Dios, según, más adelante lo veremos. Por último, nos da a conocer, mayor número de verdades, ayudándonos, a deducir, de los principios revelados, las conclusiones teológicas, que en ellos se contienen. así pues, así pues, de las palabras, el verbo, se hizo carnavita en nosotros, se deduce casi, toda la doctrina, de la encarnación, y el texto, de ella, de la mujer, nació Jesús, que es nombrado Cristo, toda, todo lo que se refiere, a la Santísima Virgen. Entonces, nos da a conocer, mayor número de verdades, ayudándonos, a deducir, de los principios revelados, las conclusiones, teológicas. Por ejemplo, si María, la angelicia es llena de gracia, y cuando se llena de gracia, bien, la iglesia, pensando, esto llena de gracia, llega a la conclusión, que la que iba a ser, la madre del Salvador, la que iba a placer, la causa de la serpiente, y bien, nunca estuvo, bajo, en el flujo, de la serpiente, nunca conocía, el pecado original, por lo tanto, fue inmaculada concepción, a crédito, en provisión, de los méritos de Cristo, Dios le dio la gracia, en el momento de su, creación, de expresión de su alma, antes de juntarla al cuerpo. Este don, tan útil a todos los fieles, lo es precisamente, para los sacerdotes, y los teólogos, y también padre y madre, porque les da el entendimiento, de las verdades reveladas, que han de exponer, a sus discípulos. ¿Cómo, cómo, fomentar este don, de entendimiento? La principal disposición necesaria, para conseguirlo, es una fe viva y sencilla, que pide humildemente, a Dios, luz, para mejor entender, las verdades, reveladas, da mi inteligencia, para que aprenda, tus mandatos, dice, la sagrada escritura, salmo, eh, el 118, 73, por esa razón, que hermanos, eh, no debemos, contaminar nuestra fe, frecuentando templos, no católicos, eh, leyendo revistas, libros, biblias falsas, o al menos, que no son correctas, en todo, cuidado, eh, pero es lo mismo, yo, con tal que me hablan de Dios, sí, pero, el que te habla, no tiene misión de hablarte, te engaña, es un, es un engañado, que engaña a otros, ese es el problema, es como una falsa moneda, no, parece, pero no es, la principal disposición, necesaria, para conseguir, es una fe, viva y sencilla, que pida, únicamente a Dios, luz, para entender, las verdades, reveladas, la única iglesia, encargada, de señalos, la palabra de Dios, es la iglesia católica, dice la pregunta 7, del catismo de San Pio X, este es el método, también, de, que seguía, Santo Anselmo, el cual hacía, primero, un acto de fe viva, luego, se aplicaba, a la inteligencia, de nuestros misterios, misterios, después del acto de fe, hemos de aplicarnos, a penetrar, penetrar, cuanto, podamos, el fondo del misterio, no, para entenderlo, en sí, como, como, es cosa imposible, sino, para coger mejor, el sentido, las relaciones, la analogía, con la razón, luego, de conocer, unos cuantos misterios, se los compara, unos a otros, de esta comparación, brota, una viva, una luz viva, que ilumina, más, a cada uno, de ellos, así, de las relaciones, del verbo, con las otras personas, de la misma eternidad, venimos, a más perfecto conocimiento, de su unión, con la actualidad humana, y de su acción, redentora, respetadamente, la encarnación, la redención, derrama, nueva luz, sobre los divinos, atributos, y las relaciones, entre el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, más, para mejor, conocer dichas verdades, es merecer amarlas, y estudiarlas, más bien, con el corazón, que con el entendimiento, y sobre todo, con humildad, con humildad, nos lo dice, así nuestro Señor, en aquella bellísima oración, que dirige al Padre, confiésate Padre, Señor del Señor de la Tierra, porque escondiste, a los sabios, y prudentes, estas cosas, y las revelaste, a los niños, a los, a los humildes, es importante, también, Mateo 11, 25, pues queridos hermanos, nadie puede, progresar, conocimiento, de la escritura, y bien, si está lleno, lleno de, de orgullo, ahora veamos, un poco, la síntesis, que da, el Padre, Goyo Marín, también, acerca de este don, ya lo hemos explicado, todo esto está, bastante, explicado, pueden encontrar, nuestro canal, FSPX, Costa Rica, y tenemos, unas 60 charlas, sobre Espíritu Santo, sus dones, hemos dicho, que el don de entendimiento, es un hábito, sobrenatural, infundido por Dios, por la gracia, santificante, por el cual, la inteligencia del hombre, bajo la acción, iluminadora, del Espíritu Santo, se hace apta, para una penetrante, intuición, de las cosas, reveladas, y aún, de las naturales, en orden, al fin, del último, sobrenatural, y bien, los efectos, de este don, nos hace ver, la sustancia, de las cosas, ocultas, dijimos, bajo, los accidentes, por un instinto, divino, nos descubre, el sentido oculto, de las divinas, escrituras, ya lo hemos dicho, nos manifiesta, el significado, misterioso, de las, de las semejanzas, y figuras, nos descubre, bajo las apariencias, sensibles, las realidades, espirituales, la liturgia, de la iglesia, está llena, de simbolismos, sublimes, que excavan, en su mayor parte, a las almas, superficiales, los otros, en cambio, experimentan, con gran veneración, y respeto, a la menor ceremonia, de la iglesia, de Santa Teresa, de Ávila, en su vida, 33, 5, dice, contra la menor, ceremonia de la iglesia, que alguien, viese, yo iba, por ello, o por cualquier verdad, de la escritura, me podría, yo morir, mil muertes, me daría, mil veces, mi vida, por cualquier, pequeña, ceremonia, de la iglesia, o cualquier verdad, de la escritura, y por desgracia, hoy, la liturgia, en palabras del Papa, Juan Pablo II, fue manipulada, hicieron ahora, la liturgia, cualquier cosa, y cualquier, cualquiera, se cree dueño de la liturgia, hace lo que quiere, no, la liturgia, de la iglesia, está lleno, estaba, llena de simbolismos, sublimes, los santos, y bien, sí, tenían este conocimiento, también, nos hace contemplar, los efectos, contenidos, en las, en las cosas, la, bienvencia, que corresponde, a este don, es la, dichosos, los corazones, limpios, dichosos, limpios de corazón, porque, como premio, verán a Dios, entonces, limpieza de corazón, limpieza de corazón, y, y conocer, amar, y ver las cosas de Dios, van juntos, por eso, una persona, que no tiene fe católica, no puede ser, teólogo, católico, y que decir, de gente, que vive en pecado mortal, y que nos habla de Dios, de Biblia, todo eso, cuáles son los, los vicios, contrarios, al don de triniento, que es la ceguera espiritual, o embotamiento, del sentido espiritual, el embotamiento, del sentido, espiritual, que viene, viene de la lujuria, de la lujuria, por eso hoy, pobre gente, también, lleva a la ceguera espiritual, esa ceguera de la mente, es la que padecen todos, todas las almas tibias, porque tiene en sí, el don de entendimiento, pero engolfada, su mente, en las cosas, de aquí abajo, falta de recogimiento, interior, de espíritu, de oración, derramadas, contrariamente, por los caños, de los sentidos, etc. el pecado mortal, claro, nos quita todo esto, también, también los que viven, en la tendencia, y bien andan mal, en este asunto, ¿cómo fomentarlo? Ya lo dijimos, debemos fomentarlo, avivar nuestra fe, con ayuda, de la gracia, ordinaria, aumentar nuestra fe, avivar nuestra fe, también, por la pureza, recogimiento, fidelidad a la gracia, fidelidad a la gracia, con perfecta pureza, de alma y cuerpo, el don de entendimiento, corresponde, a la sexta maturanza, dichosos los signos del corazón, porque verán a Dios, por eso que los hermanos, para escapar a esta tuberculosis, de la tibieza, y este cáncer, mortal, del pecado mortal, y bien, necesitamos alejarnos, de estas, películas, telenovelas, todas esas cosas, que nos hacen tuberculosis, que nos hacen, tibios, hace falta también ser, fiel a la gracia, el alma de estar siempre, atenta, a no negar al Espíritu Santo, cualquier sacrificio, que le pida, si hoy, oyeréis su voz, no endurezcáis, vuestros corazones, Salmo 94, 8, no solamente, hay que evitar, cualquier falta, plenamente voluntaria, que por pequeña, que fuese, contristaría, al Espíritu Santo, según, la misteriosa, expresión de San Pablo, guardaos, de entristecer, al Espíritu Santo, de Dios, Efesios 4, 30, sino, que ha de secundar, posyumente, todas sus divinas, mociones, hasta poder decir, con Cristo, yo hago siempre, lo que es de su agrado, no importa, que a veces, los sacrificios, que nos pida, parezcan superior, superar nuestras fuerzas, con la gracia de Dios, todo se puede, todo lo puedo, en aquel, que me fortalece, dice San Pablo, que siempre nos, queda el recurso, a la oración, para pedirle a Dios, por adelantado, esta misma, gracia, dadme Señor, lo que me mandáis, y mandad, lo que queráis, decía, Santo Agustín, y finalmente, invocar, invocar el Espíritu Santo, invocar, al Espíritu Santo, regularmente, haciendo, bendito Espíritu Santo, llenad los corazones, de nuestros fieles, y aflamad, Dios, el fuego, de vuestro amor, enviad, Señor, que el Espíritu ha creado, y renovaréis, la faz, de la tierra, que los hermanos, veamos ahora, si encontramos una, un ejemplo, un ejemplo, para ilustrar esto, se cuenta, en la historia, de la iglesia, que Santa Catalina, de Alejandría, venció, a 50 filósofos, paganos, con su, sabiduría, cristiana, por los dones, del Espíritu Santo, Santa Catalina, era de estirpe, regia, y poseía, un gran, un gran, patrimonio, una extensa, cultura, cuando el emperador, Maximino, fue a Alejandría, e hizo conducir, a los cristianos, a los templos, de los ídolos, con la orden, de ofrecer, sacrificios, o sufrir, la muerte, Catalina, la santa, se presentó, intrepidamente, en el templo, y dirigió, un espléndido, discurso al emperador, para apartarle, de su propósito, el emperador, que había pasado, de guarda, huelles, a soberano, no cesaba, de maravillarse, de la cultura, de aquella, muchacha, y exclamó, esta muchacha, es un segundo platón, y le preguntó, ¿quién eres tú? contestó ella, soy la hija, de uno, de tus, de tus predecesores, de los reyes, hizo el emperador, meter en la cárcel, y llamó luego, a los hombres, más doctos, del país, para que discutieran, con ella, presentaron, unos 50 filósofos, que comenzaron, a defender, el paganismo, con muchas citas, de poetas, escritores, pero, Catalina, les refutó, trayendo, a cuenta, otras afirmaciones, de poetas, de filósofos, de manera, que aquellos, 50 doctores, pregonaron, doquier, su admiración, por la ciencia, que demostraba, aquella, joven, católica, el bárbaro emperador, no obstante, enfureciéndose, más y más, la sometió, a muchos tormentos, en la hizo, al fin, decapitar, el 25 de noviembre, del año 307, por haberle sido, aplicado, entre, entre otros, el suplicio, de la rueda dentada, que se deshizo, en pedazos, sin causarle daño, alguno, se la suele, representar, con una rueda, destrozada, a sus pies, y con las insignias, reales, su cuerpo, fue sepultado, en el monte Sinai, y en él está todavía, dentro del monasterio, edificado, en el siglo IV, por la imperatriz, Santa Elena, madre, de Constantino, el primer, imperador cristiano, la cima del Sinai, y el monasterio, en el edificado, tomaron, el hombre de Catalina, Santa Elena, había recibido, del Espíritu Santo, el don de inteligencia, o entendimiento, por el cual, estamos dispuestos, a fundamentar, y defender, la religión verdadera, y distinguirla, de las, de las falsas, también vemos, que Santa Ignacio de Loyola, recibió este don, después, que Santa Ignacio de Loyola, al haberse convertido, hubo, invirtió cuatro semanas, en la gruta de Marreza, en ejercicios, y oraciones, recibió, grandes, ilustraciones, iluminaciones, con grandes luces, acerca, de las verdades, de la religión, después de las cuales, declaró, que estaba dispuesto, a morir gustosamente, por la fe, de donde, procedía esa seguridad, en las verdades, de la religión, evidentemente, del Espíritu Santo, que él había, atraído a su alma, por sus ardientes, plegarias, y solitarias, penitencias, el que posee, un profundo conocimiento, de las verdades, la fe, ha recibido, el don de, inteligencia, por eso, queridos hermanos, la mejor manera, de no contaminarse, es, alimentarse, de libros de los santos, de libros de los, de los santos, sí, de los doctores, de la iglesia, y no, de estos, de los herejes, por desgracia, actualmente, hay muchos, muchos, un poco, no sé, pero hay una cantidad, de católicos, que leen, libros, de disque, teólogos protestantes, esto, esto no vale, no está bien, no está bien, porque, porque, de hecho, un hereje, no puede ser teólogo, no, no puede, no tiene el don de la fe, y por no tener la fe, ¿qué va? Lo que dice, es, son palabras humanas, aunque use, los textos de la Biblia, es humanas, por eso, tampoco, no deben, jamás, recibir en su casa, predicar errores, de Biblia falsificada, yo quedo asombrado, al escuchar, unos pobres católicos, de buena fe, que dicen, pero padre, con tal me habla de Dios, todo el que me habla de Dios, bienvenido, no hijito, Dios mandó, su gente a hablarte de él, y el demonio manda los suyos, pero, como no se atreve a decir, venga, te llevo al demonio, entonces, te lleva, te disfraza de cristiano, por ejemplo, hablando de los predicadores, no autorizados, por la iglesia oficial, la iglesia de Cristo, San Pablo dice, esos tales, son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás, se disfraza de ángel de luz, entonces, cuidado, nunca recibir en su casa, ningún predicador, de Biblia falsificada, sea lo que sea el nombre, no, no, es de hecho, San Juan, en su segunda carta, hay un solo capítulo, versículo 10, dice, si alguien viene a ustedes, no trae esa doctrina, la doctrina cristiana, auténtica, católica, ni recibirlo, ni saludarlo, el que recibe, participa de sus malas obras, dice, entonces, queridos hermanos, alimentarnos de la fe, ahora, por desgracia, como dijo el Papa Juan 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 II, lo digo con pena, porque es grave lo que dijo, pero así es, y que bueno que lo haya dicho, y bien dice, hoy los cristianos andan perplejos, confundidos, extraviados, se han esparcido, a manos llenas, ideas contrastantes, con la verdad revelada, enseñada desde siempre, y se han sembrado, verdaderas y propias herejías, en el campo dogmático y moral, es gravísimo esto, se han sembrado, verdaderas y propias herejías, en el dogma, esa es la fe, en la moral, se han manipulado la liturgia, inmersos en relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo, los cristianos andan como andan, es gravísimo, entonces hoy cualquier libro, cualquier catecismo, cualquier predicador, cualquier sacerdote, obispo o cardinal, no importa, cualquier persona, que contradice la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos, la fe que hemos recibido de generaciones, la fe plasmada en esos viejos catecismos, y bien no es católico, aunque diga, aunque sea, revisión de autoridad, en efecto, nadie tiene el derecho de cambiar la fe, y el Consejo Vaticano primero dice, el Espíritu Santo no fue prometido a Pedro y a sus sucesores, para que con su ayuda, predicar una nueva doctrina, sino que para predicar, explicar, comunicar, santa y fielmente, la doctrina recibida, y San Pablo dice, si algo nos anuncia, un evangelio distinto, diferente, del que habéis recibido, y bien sea anatema, sea maldito, si durante 20 siglos, 21 siglos, se dijo, el que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, come, bebe su propia condenación, San Pablo, 1 Corintios 11, 27, y bien, como pueden decir hoy, conferencias episcopales, por ejemplo, que pueden dar la comunión, a los vuelto a casar, en el lenguaje cristiano, a los adúlteros, eso no puede ser, no puede ser, es verdad, que una persona, puede ser inocente, o más o menos, inocente en su divorcio, es verdad, en su separación, puede ser, pero esa cristiana, esa persona cristiana, tiene derecho a todos los sacramentos, mientras vive en casidad y fidelidad, aunque sea víctima, de una separación, el problema viene, el hecho de juntarse con otra persona, y eso es adulterio, y es fornicación, y es mal ejemplo, es escándalo, entonces, el Espíritu Santo, ilumina así, pero, para llevarnos, el camino de la santidad, de la verdad, y no para, dar una nueva doctrina, de hecho, San Pablo dice, la autoridad, que recibí del Señor, es para su edificación, y no su destrucción, segundo a Corintios, último capítulo, 13, 10, entonces, pidamos al Espíritu Santo, que nos ayude, a mantenernos, en nuestra fe, y concluo, queridos hermanos, toda persona, bautizada, que en este momento, vive en pecado mortal, ya no tiene, ni el Espíritu Santo, ni sus dones, ni la caridad, ni la gracia, ni las virtudes, le queda, por misericordia de Dios, la fe, esperanza, que nos salvan, Dios deja, la fe, la esperanza, para, para ayudarnos, a recapacitar, y buscar, la confesión, para recuperar, la gracia, en efecto, el que se confiesa, como debe confesarse, y bien, recibe, recibe, la gracia, la caridad, los dones, Espíritu Santo, las virtudes, y alumbra su fe, termino esto, con, un corto texto, de Monseñor, Luis María Martínez, el Espíritu Santo, en su libro, compendio, el don de temiento, sirve, para penetrar, en las verdades, sobrenaturales, y leer, en lo profundo, de ellas, para lograr, lo anterior, no es suficiente, la fe, ya que esta, consigue, que creamos, pero no penetra, en las verdades, esta, esta es la obra, que realiza, el don de entendimiento, inteligencia, el Espíritu Santo, el paráclito, nos mueve, para que penetremos, en las profundidades, de todas las verdades, sobrenaturales, pero también, este don, nos sirve, para, para, conocernos, modamente, y vislumbrar, la profundidad, de nuestra miseria, cuando una pieza, está, a media luz, nos podemos, hacer la ilusión, de que, está limpia, pero cuando, se ilumina, con una luz, muy intensa, se ve, claramente, el estado, de limpieza, en el que, realmente, se encuentra, a este don, corresponde, a aquella, de aventuranza, de aventurados, los lindos de corazón, porque, ver a Dios, la limpieza del corazón, y la paz del alma, que de ella, emana, son como fruto, y premio, del don, de entendimiento, pero cuidado, el don, de entendimiento, puede dejar al alma, en profunda desolación, con el fin, de limpiar, los ojos del alma, para que pueda, un día, mirar, a Dios, aunque uno, no sienta nada, para que los hermanos, seguía adelante, haciendo lo que tenía que hacer, sus oraciones, sus sacramentos, y ser paciente, esto, un método, de purificarnos, la forma más sencilla, de pedir a Dios, que nos mande, y nos permita utilizar, adecuadamente, el don de entendimiento, es decir, simplemente, Señor, que yo, vea, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, que los hermanos, harían, caridad, de reenviar, estos, estas chanlas, a sus contactos, y pedirles, que se suscriban, ustedes también, suscríbanse, a nuestro canal, llamado, Catecismo Católico Tradicional, y también, bastantes charlas, espirituales, sobre el Espíritu Santo, tenemos unas 60, en el canal, F, S, S, P, X, Costa Rica, donde tenemos, bastante, sermones, explicaciones, y unas 60, charlas, sobre el Espíritu Santo, en el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Padre, 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 gloria, et Filio, quia mortuis, surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amén.